¡Suscríbete! ¡La viera está en el golpe ahorita! ¡De que se discuta! ¡Que se va, que se va! ¡Que se va, que se va, que se va! ¡Que se va, que se va! ¡Que se va, que se va! ¡Que se va, que se va! ¡Esta es mi gente que es un interés primera! ¡A un problema! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡Que niña! ¡Que niña! ¡Cuál es miña! ¡Otro, todo! ¡Suscríbete! ¡Bes! 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 ¡Sí, hombre! ¡No! 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 ¡No se la hace! ¡Allá está bien, todos se bajan! ¡Qué se va a hacer! ¡Qué se va a hacer! ¡Qué se va a hacer! ¡Vamos! 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 ¡No! ¡Pásame una piedra! ¡Pásame una piedra! ¡Ya! ¡Ya! ¡Por favor, señor! ¡No, mami! ¿Y mi ropa? ¡No! ¡No, mami! ¡En mi ropa! ¿Qué quieres que te ayude con la pinche puta? ¿Tú sabías que tu chingada ya tengo hija de 22 años, pendeja? ¿Tú sabías que tu chingada madre? La suena de la madre, ¿viste como con un peruano? ¿No había traído? ¿No había traído y por qué? ¡Mazos con mania del vato! ¡Todo tierra en la suena de sangre! Sí, sí, sí los tiene, la pinche puta. Y tiene como tres de otro, de uno y de otro también. ¿Qué? ¿Eh? ¡Pinche mierda! ¡Toma nuestra hija! ¡Si tú me lo hubieras visto! ¿No entiendes que la madre me trae a la puta puta? ¿Eh? Pero no. No lo hiciste. No lo hiciste. ¿Por qué dices que sí perteneces a ti? ¿Por qué dices que sí perteneces? ¿Por qué dices que sí perteneces, pinche puta? ¡No te voy a dejar llegar! ¡Por qué no me has dejado vivir por muchos años! ¿Allá dónde? ¿Qué tal? Sí, sí, te veo a la policía. ¡Bájame entonces! ¡No tomas un mes de la policía! ¡Bájala! ¡No te voy a dejar! 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 ¡Bájamela! ¡Así no es! ¡Así no es! ¡Bájamela! 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 ¡Ya son muchos años, por qué! ¡Bájamela! ¡Vete a coger! ¡Vete con él! ¡No te voy a ir a la paz! ¡No me voy a ir! ¡Acépale allá! ¡Acépale allá! ¡Me voy a subir! ¡Me voy a subir ahí! ¡No me voy a salir a los! ¡Me voy a subir ahí! ¿Quién es la puta esta? No te voy a ni tener un lío. Déjame subirlo. Que se baje, por favor. Que se baje. Que se baje. Y es un ridículo. Mucho ridículo que me has hecho pisada a mí.